La zona temporalmente autónoma por Hakim Bey parte 01 Esta vez sin embargo vendré como el victorioso Dionisio convirtiendo el mundo en una fiesta no me sobre el tiempo Nietzsche de su última carta ya loco a Cosima Wagner Los piratas y corsarios del siglo XVIII crearon una red de información que envolvía el globo primitiva y dedicada primordialmente a los negocios prohibidos la red funcionaba admirablemente repartidas por ella había islas remotos escondites donde los barcos podían ser aprovisionados y cargados con los frutos del pillaje para satisfacer toda clase de lujos y necesidades Algunas de estas islas mantenían comunidades intencionales completas mini sociedades que vivían conscientemente fuera de la ley y mostraban determinación a mantenerse así aunque fuera solo por una corta pero alegre existencia Hace algunos años investigué un montón de material secundario sobre piratería intentando encontrar algún estudio sobre estos enclaves pero parece que todavía ningún historiador los había encontrado merecedores de análisis serio William Burroughs había mencionado el tema como lo hizo el anarquista inglés Larry Law pero no se había hecho ningún estudio sistemático me remití a las fuentes directas y construí mi propia teoría algunos de cuyos aspectos analizaría aquí decidí llamar a aquellos asentamientos utopías piratas recientemente Bruce Sterling uno de los máximos exponentes de la ciencia ficción cyberpunk publicó el relato de un futuro cercano partiendo de asumir que la decadencia de los sistemas políticos desembocaría en una proliferación descentralizada de experimentos sobre formas de vida gigantescas corporaciones de propiedad obrera enclaves independientes dedicados a la piratería de datos enclaves verdes socialdemócratas enclaves de trabajo cero zonas anarquistas liberadas, etc. la economía de la información que sostenía esa diversidad era llamada la red sus enclaves y el título mismo del relato era islas en la red los asesinos medievales fundaron un estado que consistía en una red de remotos valles montañosos y castillos separados por miles de kilómetros estratégicamente invulnerables a la invasión y conectados por un permanente flujo informativo de agentes secretos en guerra con todos los gobiernos y dedicado exclusivamente al conocimiento la tecnología moderna culminando con el satélite espía convierte esa especie de autonomía en un sueño romántico no más islas piratas en el futuro la propia tecnología liberada de todo control político hará posible un mundo entero de zonas autónomas pero por ahora el concepto es todavía justamente ciencia ficción especulación pura es que estamos condenados los que vivimos el presente a nunca experimentar la autonomía a nunca habitar ni por un momento una tierra regulada solo por la libertad no nos queda otra opción que la nostalgia del pasado o la nostalgia del futuro tendremos que esperar a que la totalidad del mundo sea liberado del control político antes de que uno solo de nosotros pueda afirmar conocer la libertad la lógica y la emoción se alían para condenar tal posibilidad la razón establece que uno no puede luchar por aquello que no conoce y nuestro corazón se revela frente a un universo tan cruel como para imponer tal injusticia a nuestra generación sola ante la humanidad decir algo así como no seré libre hasta que todos los humanos o todas las criaturas sensibles lo sean es simplemente condenarnos a una especie de estupor nirvana abdicar de nuestra humanidad definirnos como perdedores creo que extrapolando creo que extrapolando de historias del pasado y el futuro sobre islas en la red podríamos acumular suficientes evidencias como para afirmar que una especie de enclave libre no solo es en nuestro tiempo posible sino que de hecho ya existente toda mi investigación ha cristalizado en el concepto de zona temporalmente autónoma que a partir de aquí abreviaré TAS pese a su carácter sintético forzado por mi propio pensamiento no pretendo que las zonas temporalmente autónomas sean tomadas como un ensayo en el sentido también de intento una propuesta o una fantasía poética pese al entusiasmo oratorio de mi lenguaje no pretendo elaborar ningún dogma político de hecho renuncio a definir la zona temporalmente autónoma planeo alrededor del concepto proyectando reflejos exploratorios al final la zona temporalmente autónoma casi se autodefine en el contexto del mundo contemporáneo podría ser entendida sin dificultad entendida en la acción de la zona temporalmente autónoma